¿Qué es la profesión de Andalucía? Y eso es lo que vemos en el hogar de los padres de Cristobalina Suárez en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Una reunión privada donde Cristobalina, con tono emocionado, va mostrando su mejor repertorio, como esos tangos con su hija en brazos, verdadera representación de una maternidad clásica, o cuando le canta a su abuelo, a la memoria de su abuelo Juan Vargas, presente en un retrato colgado en la pared y pide su protección. Posiblemente, en estas cálidas imágenes de músicas y bailes, acompañados de gestos, risas, guiños, y donde la improvisación ocupa un lugar preponderante, se establezcan las diferencias que existen con el flamenco que se desarrolla en un escenario. No es extraño encontrar, entre las familias gitanas, y a pesar de la situación actual del flamenco, ya totalmente volcado hacia el exterior y conocidas todas sus formas, algún miembro con suficientes posibilidades como para estar dentro de la nómina de cantaores profesionales y que, sin embargo, permanecen anónimos. Este hecho se viene dando con relativa frecuencia, pudiéndose encontrar aún personas que, cumpliendo con su tradición de hermetismo, y más tratándose de una mujer, canten o bailen solo en acontecimientos muy concretos, como bodas, bautizos o fiestas de Navidad, sin salirse de los límites puramente familiares. Este es el caso de Cristobalina Suárez, gitana de Sanlúcar de Barrameda, casada con el cantaor Miguel Funi, a quien efectuamos esta grabación precisamente en el medio más propicio para el desarrollo de sus cantes, una fiesta íntima y familiar donde todos los componentes, desde los niños hasta los más viejos, participan en la reunión. Y me llamo Cristobalina Suárez, soy de Sanlúcar, y vivo aquí, en Lebría, porque llevo siete años que me casé y además pues llevo mucho tiempo porque estoy desde unos 18 o 19 años con una tía mía que ella no tenía niños y me vine yo aquí a vivir con ella y aquí conocí a mi marido en Lebrija y aquí me casé y aquí estoy voy a San Lucas y cuando en cuando a ver a mi madre a ver a los familiares pero vamos, mi vida es aquí en mi casa me gusta mucho limpiar lavar, fregar y cuidar de mis hijos tengo un niño con cinco años que se canta su coplita y se la baila se llama Fernando y una niña con tres años que se llama Salvadorita que es muy bonita y sabe mucho en mi familia no hay artistas solamente mi prima que es María Vargas y a mí me gustaría que mis niños fueran de oficio como es mi padre, mi hermano y mi familia mi marido sí es artista pero vamos, es artista y no lo es porque hace mucho tiempo que podía haber sido artista pero es Matarife y lo hace ahora mismito por tener más ayuda para su casa pero vamos, no es el hombre que le tira la inclinación de artista porque a él ha salido muy buenas cosas sin embargo no lo ha aprovechado porque es que no le entusiasma los churros los hacen mi padre y mi madre pero vamos, esa levanta le amasa a mi madre está con mi madre hasta las 8 de la mañana y después se va a hacer trabajo y es de él la vida mi hermano es tonelero aunque mi padre hace el vino y mi hermano hace las vacías las letras que yo canto yo se las he escuchado siempre a mi abuelo que era herrero y se ponía conmigo a dormirme hay una hermana que yo tengo que le decimos las rubias y se ponía a cantarnos las letras y yo desde chiquita las he escuchado y desde las que canto tan solamente he sacado una letra a mi niña tiene su color moreno sus labios de la amapola sus ojitos tienen negros mi niña Dori sus ojos como las moras y a mi Fernando pues le canto Fernando es más bonito hay que la guinarda que se va llena el pelo San Pelito ya mi Fernando yo lo quiero que se lleva de mi gusto de mi gusto se lleva se lleva del dinero y esta es mi vida con mis hijos con mi hija y en mi casa con tu marido peleando y con mi marido peleando cuando en cuando con mi hija a lo largo de la iPod llena el pelo Truth y con mi hija y con mi hija que se lleva de mi hija y con Miss Lugo y con нам y conmigo que Frontier La cautiva en el mes de enero Las florecitas del año La cautiva en el mes de enero Llegando el mes de abril Que sale de su cautiverio Llegando el mes de abril Que sale de su cautiverio Llegando el mes de abril Llegando el mes de abril Llegando el mes de abril ¡Viva! 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 Ay, como para el misionero Ay, de penitencia andaré Ay, hasta contra los asesinos Que me hay robos, tú te mueres Ay, hasta contra los asesinos Que me hay robos, tú te mueres Ay, que bien te pega la gorra Ay, que bien te pega la gorra Ay, sobre la barca, señores Ay, que de Navarra Ay, sinănara Ulla, sin de morar Ay, el sol del nivel De Navarra Ah, que bien, Navarra Ay, sin de morar ¡Vamos! ¡Vamos! Pues yo a mi abuelo, Juan Vargas, y a mi tío Perico Frascola, y también escuché a una prima mía, que le decían la queja, que no se podía aguantar de cómo cantaba. No se diga que es cantaora, pero con un duende, que eso es lo difícil en los hitanos. Y además, yo no he escuchado a varios cantaores, Félix de la Curqueja, que le decían en Sanlúcar, Valenciar Viejo, y había muy buenos cantaores, pero ya, claro, han muerto. Y ahora mismito, no queda de decir nada más que mi prima María Vargas, un primo mío que cantinía también por bulería muy bien, yo, en fin, porque en Sanlúcar hay un poco gitano. ¿Y tú crees que hay alguna diferencia entre el cante que hace un hombre y el cante que hace un hombre o una mujer? Hay diferencia y no la hay, porque yo lo que digo, que en cantando gitano es lo mismo que gusta un hombre o una mujer. El asunto es tener duende. ¿Pero hay alguna cosa quizás que lo distingue? ¿Será por la voz o por el eco? Yo no me puedo explicar, pero vamos, me parece a mí que no. Ay, 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 qué desgracia mía. Ay, 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 ay Que no pasito que palante yo voy a irme a él Se va a natrao, desgracia Desgracia la mia hijau Está nel andau Ay, ay, ay Ay, ay Mi niña la rosa de miu Niñor Claveiro Mi niña la rosa de miu Niñor Claveiro Mi niña la rosa de miu Mi niña la rosa de miu Mi niña la rosa de miu No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.